A pesar que concluyó el Día Nacional de Protección Civil, Alfonso García Cardona, director de Protección Civil de Veracruz, mencionó que seguirán impartiendo conferencias en diferentes escuelas para que la sociedad adquiera la cultura de la prevención. Admitió que aunque existe mayor conciencia, aún persisten dudas de los lineamientos o normatividades que se tienen que cumplir. Lo que buscamos es apoyar a la gente para que puedan hacer ejercicios y nosotros estar dándole información en materia de protección civil a las instituciones que nos lo soliciten, que no necesariamente tiene que ser ahorita en el mes de septiembre, puede ser durante todo el año que se realicen esos ejercicios o también que nosotros estemos dando ese tipo de pláticas. Puntualizó que durante el Día Nacional de Protección Civil se llevaron a cabo más de 22 simulacros en diferentes puntos del municipio. Sin embargo, a lo largo del año se siguen sumando industrias, tiendas departamentales, dependencias gubernamentales, escuelas y plazas comerciales. Una de las pláticas que estamos dando en estos días se llama Mitos y Realidades de la Protección Civil, donde les explicamos cuáles son las obligaciones legales de las direcciones municipales de protección civil a nivel nacional y también cuáles serían las obligaciones morales que en ocasiones estamos realizando cuando hay alguna llamada de algún ciudadano. Mira, conferencias, te puedo decir que por mes hacemos un promedio de dos, pláticas, un promedio de dos, ya sea tanto a empresas o a instituciones educativas y bueno, y de ejercicios estamos hablando que por lo menos hay uno al mes. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.